El alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea, anunció que dio positivo para COVID-19, sumado a 12 los mandatarios municipales contagiados en el Cesar, donde a la fecha se reportan 22.661 casos positivos. A través de un video, Benjumea manifestó que desde el inicio de la pandemia se ha venido haciendo la prueba para COVID-19 como protocolos de prevención, siendo positiva la entregada el día lunes. Quiero comunicarles que el lunes las pruebas que me hago protocolariamente he dado positivo. Por lo tanto, he estado haciendo ahorita, vamos a estar coordinando y haciendo un teletrabajo para que las actividades dentro de la alcaldía nos separen. Tenemos una sintomatología leve a moderada y esperamos que la evolución de la enfermedad, confiando en Dios, sea hacia la mejoría y que las cosas no empeoren. Quiero además felicitar a las 450 personas que se hicieron las pruebas en la estrategia PRAS, especialmente a los comerciantes, a la gente del mercado, a los domiciliarios, por responder a este llamado. Sentimos que seguimos con problemas con el sector de los mototaxistas que deberían ser más consecuentes y ellos mismos tomar la iniciativa de hacerse las pruebas. En CODACI en este momento tenemos 1.001 casos, de los cuales 863 se han recuperado, hay 2 en UCI, 37 hospitalizados y 73 en casa. No podemos bajar la guardia, hay que seguir manteniendo sobre todo el distanciamiento y el lavado constante de manos con agua y jabón. Asimismo, el uso obligatorio del tapabocas. No podemos bajar la guardia ante esta pandemia, sabemos que los casos que tenemos en este momento no corresponden a la realidad, que es mayor y sabemos que la enfermedad cada día se hace más sintomática, aunque nosotros aquí por estar al nivel del mar y por otras explicaciones tenemos una letalidad relativamente menor en relación con otras ciudades. Espero recuperarme pronto y deseándoles a todos que se cuiden, que no debajemos la guardia a esta pandemia. Manifestó que se encuentra aislado en casa, donde además está cumpliendo su labor a través del teletrabajo para que las actividades propias de la alcaldía no se detengan. Tengo una sintomatología leve y moderada y esperamos que la evolución de la enfermedad sea hacia la mejoría con la ayuda de Dios, dijo. Por otra parte, felicitó a las 450 personas que se hicieron la prueba a través de la estrategia APRAAS, especialmente a los comerciantes y domiciliarios. A la vez, exhortó a los mototaxistas a ser más consecuentes y a sumarse a esta lucha. Informó que a la fecha en el municipio hay un total de 1,001, de los cuales 863 se han recuperado. Dos están en UCI y 37 hospitalizados en la sala general, mientras que 73 están aislados en casa. A la fecha, a los alcaldes del Cesar, que han dado positivo para COVID-19 son Valledupar, La Paz, Bosconia, San Diego, González, Pelaya, San Martín, Chimichagua, Pueblo Bello, La Jaua de Ibirico y El Paso. ¡Gracias! ¡Gracias!